Música Amigas y amigos, salimos a la calle para preguntarle al pueblo soliano que le pide al doctor José Gregorio Hernández, el beato de Venezuela Esta pandemia se aleja en lo máximo aquí en el mundo entero Soluciona los problemas de Venezuela Muchas bendiciones, un trabajo y bueno, estabilidad económica y laboral Que no debí salud en el país O sea, que no sane de esta enfermedad ¿Qué le pediría, Dios mío, que se apiade de todos nosotros los venezolanos? Salud para mis familiares y para uno Porque al ser doctor tiene que ver mucho con la salud Bueno, al venerable el doctor José Gregorio Hernández le pediría mucha protección a su pueblo Que nos cuide, nos proteja y nos dé salud a todos los venezolanos en estos tiempos de pandemia Los maracaiberos, fieles creyentes en Dios y en su chinita Le piden al beato de Venezuela, el doctor José Gregorio Hernández, muchas bendiciones para su pueblo Reportó para Noticias del Día, Eduardo Enrique